El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. ¿Un enorme ovni está protegiendo la tierra? Pues así parece amigos y amigas, y este es un video cortito en el cual vamos a tratar de qué va lo que acabo de preguntar. Si sos nuevo o nueva en el canal, por favor una manito arriba y sobre todo compartir el contenido que con eso me ayudas muchísimo. Muchas gracias por estar acá, mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Yusti, sin más que decir, así comenzamos. Anda circulando por distintos artículos en las redes lo siguiente. Circula por las redes un video que fue tomado por una sonda espacial en el que puede verse que un enorme objeto no identificado se cruza entre restos dejados por un cometa y la tierra. Como indican algunos investigadores independientes, lo han llamado ovni, o el llamado ovni que protege la tierra de restos peligrosos. Hace un tiempo atrás el cometa Leonard, o también conocido como de Navidad, que científicamente es nombrado como C-2021. Y el sábado 18 de diciembre del año 2021 tuvimos la última oportunidad de verlo, al menos para nuestra generación. ¿Por qué? Porque la próxima vez que lo veamos va a pasar demasiado tiempo. Y según la NASA Leonard pasó a una distancia de 34 millones de kilómetros de la tierra, y eso es muy cerca. Y este sin duda fue el cometa más brillante de todo el 2021. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver este cometa con lo que mencioné anteriormente? Tranquilo pequeños altamontes, ya vamos a llegar a ese punto. El camino de este cometa comenzó hace aproximadamente 35.000 años, cuando se encontraba más allá de Neptuno. El cometa Leonard experimentó el punto más cercano de su órbita respecto a la tierra a mediados de diciembre, como le había comentado. Pero mucho de lo que leen estas noticias espaciales ha notado un interés inusual de los astrónomos en Venus, que ocurrió antes del año nuevo y duró varias semanas. Si el título de este video ya no te resulta bastante de ficción, escucha lo que tengo para comentarte. La trama principal de las historias fueron los inusuales, entre comillas, halos de arcoiris, alrededor de Venus. Dado que Venus es un planeta, entonces debería haber fases. Esto es comprensible y obvio, ¿no es cierto? Pero es incomprensible que estas fases comenzaran a observarse a simple vista, a pesar de que hace 50 años, estas fases apenas se podían ver con el mejor telescopio disponible. Todo esto abrió debates acalorados. Se expresó la idea de que Venus se ha vuelto más cercano, y entre comillas, que no es Venus, sino Nibiru, que es un planeta supuestamente que no muere. Like si querés que hable de eso. Y así sucesivamente. Sin embargo, se observaron cosas más extrañas aún. Y acá al fuerte del video, ¿algo protege la Tierra? Y bueno, algunos investigadores afirman que un enorme objeto misterioso actúa como un gigantesco campo de protección protegiendo la Tierra, y en esta ocasión fue contra el cometa Leonard, que aparentemente tenía dirección directa con la Tierra. Y también detrás de esto hay una conspiración, una creencia en redes sociales, de que la NASA oculta información de que esto es real, y que el cometa Leonard iba a impactar contra la Tierra, pero ellos modifican los datos. Según un video recopilatorio de imágenes oficiales de la NASA, durante el paso del cometa, se ve algo similar a una rueda que se movió hacia la Tierra, luego lo cual se formó una especie de pantalla protectora entre el cometa y la Tierra, tal y como ven en pantalla. Además, esto se formó con gran precisión y ciertamente no apareció de repente, ya que todas las etapas de su crecimiento se pueden rastrear en las fotografías. Nadie puede explicar lo que acabas de ver, ni siquiera los youtubers o generadores de contenido más especializados en este tema. La mayoría de las veces expresa que la versión más adecuada es que esto fue un escudo instalado por extraterrestres, para obviamente protegernos de escombros que pueden atentar contra nuestra existencia. Según otra versión, este escudo y similares cuelgan alrededor de la Tierra todo el tiempo, dejando solo pequeños fragmentos que no tienen chance de lastimarnos, que son los que podemos ver algunas que otras veces. En fin, sea como fuere, hay algo afuera de nuestro planeta que quiere preservarnos, nos protege, nos cuida y no sabemos por qué. ¿Vos qué crees? Déjame tu parecer en la caja de comentarios. Y bien, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te ha gustado, compártelo con tus círculos, que eso me ayuda muchísimo. Para ver contenido adicional, podés unirte a este canal. Y te invito a pasarte por el canal para ver otros contenidos. Muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Yusty, y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.